¿Ya hiciste tu presupuesto mensual? Ahora vamos a optimizar. Mira, vente para acá a la pantalla. Una vez que tenemos hecho nuestro presupuesto, vamos a analizar todos nuestros gastos para determinar si es que tenemos gastos vampiros, que son básicamente cobros recurrentes de servicios que no estamos utilizando. La cantidad de dinero que te puedes ahorrar haciendo esto te va a sorprender. Si lo llevamos a la práctica, cuando nosotros optimizamos por primera vez, nos dimos cuenta que no usábamos el cable. O sea, lo usaba yo para ver comedias, pero eso lo puedo ver por YouTube. También sacamos Netflix. Nos dimos cuenta que teníamos muchos seguros duplicados. Eso que llamo al banco y uno cuenta que es poco y dice que si no más, ahí están, 17 dólares. Y ojo que no estoy diciendo que no hay que tener seguros, estoy diciendo que no hay que tener los duplicados. Entonces, imagínate, al mes eran 72 dólares, pero si tú lo multiplicas por 12, son 864 dólares al año. Es mucha plata que puedes usar para mejorar tu calidad de vida en la vitalidad financiera o que la puedes usar para inversión y que se multiplique. Y si no estás pasando por un buen momento financiero, también lo puedes utilizar para pagar deudas. En conclusión, no importa cuánto ganes ni cómo estén tus finanzas, lo importante es que con la optimización siempre le puedes sacar mejor provecho a tu dinero. Así que, dale nomás. Tú puedes. Gracias. Gracias.